Jaime Arellano y don José Dolores Blandino dieron a conocer que la marcha convocada para este 25 de febrero saldrá desde la Catedral de Managua hasta la Universidad Centroamericana a partir de la 1 de la tarde. La hora de la marcha es la 1 de la tarde del 25 de febrero y de ahí saldremos y caminaremos hasta la Universidad Centroamericana, la UCA. Creemos que esta es la manera simbólica pero realista de hacer una marcha con dos puntos simbólicos. Supuestamente el día 25 también se va a anunciar la formación o el inicio de la gran coalición y la Universidad Centroamericana junto con la UPOLI representa un centro de lucha permanente, un símbolo de los estudiantes Los organizadores expresan que se trata de una movilización pacífica en apoyo a los familiares de reos políticos que exigen su liberación. Una marcha donde no podemos provocar, no podemos ejercer ningún acto de violencia y si nos violentan pues tenemos que aguantarnos un poco para aguantar las provocaciones. Es una marcha por la liberación de los presos políticos y aprovecho ahorita para decirles que estoy respondiendo a la llamada de teléfono que me hicieron varios de ellos donde me decían Don Lolo estamos solos y entonces yo les digo no están solos, aquí estamos y vamos a marchar por ustedes. Recordemos que es el único lugar donde la dictadura ha temblado cuando todo el pueblo azul y blanco, no nombres de organizaciones, no nombres ni colores de otro tipo que no nos representan. Lo único que nos ha representado a todos los nicaragüenses hasta el día de hoy es nuestra bandera azul y blanco y la vamos a seguir enarbolando y por supuesto exigiendo la libertad de los presos políticos. Noticias 12 Anduriña, Ortiz.